Y poder bullar tus besos, tu mirada, de mi mente Sacarte de mi vida para siempre, para siempre Salte lo intenté, quise olvidarte así tan de repente Por más que lo he intentado, no se puede, no se puede No puedo, no puedo, por más que me lo digas Solo con mirarte me domina No puedo, no puedo De una y tantas formas Por más que lo he intentado, no funciona Me quise olvidar, me quise arrancar de mi vida Buscando la salida en otros brazos Todo fue en vano Yo no he podido arrancarme este amor Por más que busco, no logra el corazón No puedo, no puedo Por más que me lo digas Solo con mirarte me domina No puedo, no puedo Por más que lo he intentado, no funciona No puedo, no puedo Por más que lo he intentado, no funciona No puedo, no puedo Por más que me lo digas No funciona No funciona No, no ¡Gracias!